Isabel Cristina Cávez de Álvarez, Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Conmemoramos nuestro primer aniversario del Centro Intégrate, una muestra de que el trabajo articulado vale la pena. Son más de 13.000 atenciones las que hoy logramos tener para esta población. Agradecemos a los actores y cooperantes quienes trabajaron de la mano con nuestro equipo de la Secretaría de Inclusión Social. Continuaremos trabajando y consolidándonos como un territorio de empatía para brindarles una atención igualitaria, sin importar cuáles sean sus lugares de procedencia. Finalmente les recordamos a todas las personas sin importar el lugar de donde lleguen, que tienen nuestro Centro Intégrate ubicado en Prado Centro y que allí podrán regularizar su situación y acceder a la oferta institucional que la Alcaldía de Medellín tiene para todos y todas.